Guerrerosesme.blogspot.mxn Programa completo de Frecuencia Laboral 9 de Junio del 2012 Lourdes Martínez y Martínez Parza Conducen Frecuencia Laboral El espacio donde los trabajadores son la noticia Bienvenidos Muy buenos días Yo soy Lourdes Martínez Saludo con mucho gusto al auditorio que se encuentra en la Ciudad de México y en el interior de la República Hoy es sábado 9 de Junio del 2012 Hola Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días Hola Lulú, amigos de la auditorio, muy buenos días Hay muchísima información Ayer fue el sexto gasolinazo del año Enviamos un saludo a todos los trabajadores del país En especial a nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas Que están en la resistencia Iniciamos con Frecuencia Laboral El espacio en donde los trabajadores son la noticia La organización de defensores de derechos humanos Integradas por la red de todos los derechos para todos y todas Reclamaron a los candidatos presidenciales Que informen cuál es su propuesta para garantizar el derecho a la alimentación La educación, la salud, el trabajo, la vivienda, a un medio ambiente sano Y todos los derechos humanos constitucionales Enviaron una carta a todos los aspirantes a la silla presidencial Y sólo obtuvieron la respuesta de enterado, de cuadri y un número de folio de Peña Nieto Los demás candidatos no se molestaron en contestar María de la Luz Estrada, presidenta de la Agrupación Católicas por el Derecho a Decidir Destacó que la violación a los derechos humanos se agravó Y ni así reaccionan los candidatos Dijo que por ejemplo los feminicidios aumentaron Y se extendieron de Chihuahua a Veracruz Al Distrito Federal y al Estado de México En donde en 2010 el número de mujeres asesinadas con violencia Sumaron 3.319 De las cuales está comprobado que el 30% son trabajadoras La mujer salió y ya no regresó Hoy se está viendo ese vínculo Mujeres que fueron privadas de su libertad y después fueron asesinadas Hoy es un dato que estamos incorporando para la información del 2011 Todo 2011 Donde cuántas de estas mujeres asesinadas estuvieron desaparecidas Porque ya es un patrón Discúlpenme, hace dos años esto era una hipótesis Hoy ya lo estamos corroborando en varios estados Como Estado de México, el Distrito Federal El Estado de Veracruz, el Estado de Chihuahua Donde las mujeres antes de ser asesinadas Fueron privadas de su libertad En la misma información, otra violación a los derechos humanos Que ha pasado desapercibida para los candidatos presidenciales Y la de respecto a la tierra En el caso de la zona de la montaña de Guerrero El gobierno federal otorgó 200 concesiones de explotación minera A empresas canadienses A pesar de que son tierras ejidales Isidoro Vicario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Dijo que con la falsa promesa de que habrá trabajo para los ejidatarios Y progreso, o bien dando un poco de dinero para el mantenimiento de la iglesia local Los empresarios canadienses buscan obtener la anuencia de los ejidatarios Para llevar la destrucción de sus tierras con la explotación de minas Las empresas mineras tienen las concesiones Pero actualmente no han entrado a realizar los trabajos de exploración y de explotación Como requisito indispensable, forzosamente se necesita la anuencia de los comuneros Los dueños de las tierras en esos núcleos Los puntos mineros que se ubican en la región de la montaña Rebasan más de 42 puntos mineros Y de esos 42 puntos mineros 32 ya fueron oforgadas en concesiones Y de esos 32 actualmente Más que un núcleo agrario dio autorización Cayeron bajo el engaño de que a través Con el trabajo de las empresas mineras Iba a haber desarrollo y empleo para las comunidades Cuando realmente pues eso no es cierto Pues ahí un poco la información Puede pues engañarnos, ¿no? Que a través de las empresas iba a haber desarrollo y unas comunidades Sin decir realmente un poco lo que perjudica O qué implica que una empresa minera esté trabajando en la región de la montaña Además de eso, los pobladores de allá de la montaña de Guerrero Tuvimos la oportunidad de estar con ellos Explicando el tema de los recibos de luz Porque ya les modificaron su medidor Les pusieron digitales Y ya les están cortando de manera automática Les llegaban recibos de 50 pesos Después de 200, de 500 Ahora de 2 mil pesos les llegan los recibos de luz Entonces también hay Toda una política de desocupación Forzada de los propios pobladores Porque además Hay grupos paramilitares Hay gente que le está robando su ganado Y hay toda una política Para que esta gente sea desplazada De esa zona Pero el verdadero fondo es este Las concesiones a los canadienses Para explotar Con minas a cielo abierto Toda esa zona que es rica en minerales Sí, bueno Y en este tema de los derechos humanos En la conferencia de prensa Que ofrecieron los integrantes de la red Todos los derechos para todas y todos El pasado jueves 7 de junio del 2012 Se hizo notar que los aspirantes presidenciales Ni siquiera han tocado el tema De los derechos humanos para los migrantes Es un tema ausente en las campañas políticas Y hay casos graves de homicidios Violaciones y explotación sexual y laboral De migrantes Sobre todo centroamericanos Ese es el caso del estado de Chiapas En donde 9 de cada 10 trabajadoras domésticas Son guatemaltecas Quienes no gozan de derechos laborales Ni prestaciones sociales El despertar del gallo Y en la pregunta de hoy es la siguiente ¿Qué responsabilidades y obligaciones patronales Señala la ley federal del trabajo Para los intermediarios En la contratación de mano de obra Conocidas como a un sourcing Y qué artículo lo establece Si conoce la respuesta Llame y participe Estamos transmitiendo en vivo Nuestros teléfonos en cabina Son 55 18 77 60 O al número LADA Sin costo 0800 581 82 48 O bien visite www.frecuencialaboral.com Derecho y justicia Para los trabajadores Buenos días licenciado Luna ¿Qué tal? Buenos días Ahora vamos a comentar La jurisprudencia que emitió La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia Referente a que ya los usuarios De consumo de energía eléctrica Podemos llevar juicios En lo contencioso administrativo Lo cual es un gran paso Sobre todo porque con esa medida Que revoca una que existía anteriormente Ya los usuarios podemos interponer Nuestras demandas Ante lo contencioso administrativo Ante cobros indebidos Ante instalación De como ahorita lo refería El compañero Martín De medidores Porque no pueden hacerlo Si no hay previa autorización Del usuario Y ante cualquier otra irregularidad Que en este caso CFE Este prestando a los usuarios Nos parece que es una gran medida Lo que se hizo Y ojalá los usuarios Tengamos la capacidad De recurrir a lo contencioso administrativo Referente a las quejas Que están ante la Procuraduría Del consumidor Estas son Siguen siendo válidas Habrá que esperar sus resultados Y ofrecerlas como una prueba En lo contencioso administrativo Que seguiría el siguiente paso Que tendríamos que hacer Todos los que tenemos Interpuesto quejas Ante la Procuraduría Pero no tendría que Definirse en la Procuraduría De la Defensa del Consumidor Habría que acelerar ese proceso Para que la Procuraduría Si emita una resolución Martín Hasta el día de hoy La contabilidad De los El primer cuatrimestre Van más de Cinco mil Quejas ante Profeco De la pura zona Centro Del país Sin embargo Pues este Esta institución Obedece a los intereses Del propio ejecutivo Es de De esa estructura Pero si bien es cierto Que Hay elementos Muy viables Para que en la zona Centro del país Se restablezca La legalidad Del Estado de Derecho Asimismo La Auditoría Superior De la Federación Esta semana Volvió a abrir Ya el expediente De luz y fuerza Del centro Que irregularidades Hay Todo lo que es Infraestructura Está registrada De acuerdo a la ley De bienes nacionales Artículo 3 Para prestar Un servicio Público Y esa área Estratégica Entonces hay Lagunas Jurídicas Como Transferirle la Infraestructura A un tercero A través de un Notario público Como Lo hicieron En un comodato Y además También Darle esta Infraestructura Al sistema De administración Y enajenación De bienes Cuando esto No lo puedes Extinguir Ni liquidar Ni disolver Y además De esto También se abre Todo el expediente En la parte legal Se abre el expediente En la parte De los recursos Financieros Porque observa Hoy la auditoría Dice Pues de dónde Sacaron el dinero Para liquidar A los trabajadores Y darles Por encima De lo que establece La ley Los bonos No hay una partida Autorizada por el Congreso También lo Lo está revisando Ya la Auditoría Superior De la Federación Y en el tema De los usuarios No pueden de facto Transferir 6 millones 800 mil Usuarios De la zona Centro del país A Comisión Federal De Electrizar Sin que haya Un previo Contrato comercial Entre el suministrador Y el usuario Porque los dos Tienen responsabilidades En la prestación Del servicio público Esto es un tema De interés nacional Que han estado Ocultando El gobierno federal Ante esta Decisión Autoritaria Llena de opacidad Y de corrupción De la pretendida Extinción de luz Y fuerza del centro Si de hecho Si visitan Nuestro portal www.frecuencialaboral.com Tenemos En la parte De noticias Permanentes Una que Dice La CFE Vio la ley Con cobros indebidos Y eso Lo Emitió Lo confirmó La auditoría superior De la federación Quien dio la razón A los usuarios El jueves 29 de marzo Del 2012 El auditor especial Eduardo Cursa Aseguró Que la comisión Federal De electricidad Está violando La ley Al no medir El consumo real Ni basarse En el registro De los últimos recibos Y al haber Transferido Estas cuentas De luz y fuerza A CFE Dice Ellos dijeron Que hay más De 100 mil Quejas Contra la CFE Por este motivo Entonces Si quieren Visitar el portal www.frecuencialaboral.com Ahí se van a informar Más a detalle Y nos vamos A más información Mañana Es 10 de junio Del 2012 Y se cumple Un aniversario O Un año más De que En 1971 En esa fecha Hubo una represión Contra estudiantes Que hacían una marcha Del casco de Santo Tomás Y bueno Pues se le conoce Como el Alconazo Por este motivo Estudiantes de distintas Universidades del país Cada año Realizan una manifestación Y este año Se está convocando A una marcha En memoria De los 38 estudiantes Asesinados Aunque se dice Que fueron más Pero esta fue La contabilidad oficial Por el famoso Alconazo Entre las demandas De la marcha De mañana Hay algo distinto A lo que Normalmente Pues son las consignas De cada 10 de junio Y ahora Destaco un reclamo Muy importante Que es la demanda Del respeto Al derecho Constitucional Y humano A la información Este derecho Está siendo coartado Por las televisoras Y los distintos medios De difusión Que por vender Su espacio A políticos O altos funcionarios Públicos Evitan Dar información Plural Y Con más margen Informativo O engañan A la sociedad Ocultan O desvitúan La información Por cobrar Multimillonarios Recursos Del erario público Aquí en este espacio Les hemos informado De las denuncias De senadores En el sentido De que el presidente Calderón Gastó En un año Alrededor de 9 mil millones De pesos En promocionales Si quieres saber más Visita nuestro portal www.frecuencialabural.com Queremos resaltar El escándalo Hoy Que es el Televisa Gay Donde ha salido A la luz pública Internacional Ya El tema De los recursos Económicos Públicos Para denostar A un candidato De las izquierdas Desde el 2006 Viene Toda una Información Relevante Donde Cómo se puso De acuerdo De la televisora Televisa Para ser precisos Con Vicente Fox Y Marta Sagún Para poder Iniciar una campaña Criminal De linchamiento En contra De Andrés Manuel López Obrador Y también Viene La información Sobre cómo Desde Televisa Golpearon Terriblemente Al exgobernador Del Estado De México Arturo Montiel Para que no fuera El candidato A la presidencia Por parte del PRI Lo golpean Con toda una Campaña publicitaria De recursos públicos Pero al mismo Tiempo Le ofrecen Al que ya Era candidato Del PRI Al gobierno Del Estado De México Enrique Peña Nieto Un paquete De publicidad Para limpiarle Su imagen Y poder Hacer Creer a los mexicanos Que era un buen Candidato Desde ahí Empezaron a trabajar Hacia la presidencia De la república Entonces es muy Claro hoy Cómo La casa Dijo Andrés Manuel En su entrevista Está jugando Y es increíble Que sigan Manipulando O sea Qué calidad moral Tienen Estos De tercer grado Que Entre ellos Loret de Mola Ya uno de sus Colaboradores Denuncia Todo lo interno Que están viviendo Dentro de Televisa Cómo utilizan Esa manipulación De la televisora En todo el país Para decir Lo que ellos quieren Limpiar la imagen De unos Enfrentar a otros Pero utilizando Los recursos públicos Para ellos No tienen partidos Y es muy claro Que Y escandaloso El yate De 180 millones De dólares Que es de los Están dentro De los primeros 50 yates Mejores De todo el mundo Y haciéndole Crea a los mexicanos Que esta empresa Es muy altruista Como el famoso Teletón Y algunas otras cosas Pero hoy queda La luz pública Con el movimiento Yo soy 132 Una de las demandas Es el derecho Constitucional A la información Habrá todavía Muchísimas cosas Que decir Sobre este tema Sí Y bueno En honor a la verdad Yo tengo que decir Como periodista Y con tantos años En esto Que todos los altos Funcionarios Incurren en lo mismo Todos de todos Los partidos O sea Desde gobernadores Jefes de gobierno Secretarios de estado Y lo que no se ha hecho Y que es lo que debemos Reclamar Es pedir Cuentas claras Transparencia En cuáles son los recursos Que se destinan A comunicación social Cuáles son Porque los 9 mil millones Que se dice Que utilizó Calderón En el último año Son sólo de Calderón Hay que ver Los de Cada entidad Hay que ver Los de cada institución Y entonces Cuántos millones De pesos O miles de millones De pesos Se están utilizando En eso Y se están dejando De usar En otras Urgencias Como es la salud Como es la educación Pero además Se utilizan Para determinados medios Porque Ha sido una fiebre La de las televisoras Le canalizan Los recursos Exclusivamente A las televisoras Y a los medios Alternativos De comunicación No nos dan Ni un recurso Cuando son recursos Públicos Y mi argumento es Si nosotros Como medios Alternativos Estamos dando Un servicio social Estamos difundiendo Lo que la sociedad Quiere saber Pues También merecemos Ser parte Con transparencia Del destino De esos recursos Y bajo Una ley Determinada Porque tampoco Existe una ley Cabe resaltar También Sobre este tema Que le vendieron Una imagen De un organismo Público Centralizado Como CFE A la población A través de la manipulación De la televisora Y a denostar Al sindicato Mexicano de Electricistas En el decreto De Ilegal de extinción De luz y fuerza Del centro Pidiendo información A través del IFAI Resulta que A una de las televisoras Que más recursos Les llegó Para esta campaña Del estado Fue Televisa Milenio Félix Moreno Díaz Está en el reclusorio Oriente Por denuncias De enriquecimiento Ilícito Pero esa es Una de tantas Fechorías Que han cometido No nada más Él Sino También Elías Ayub Platicando ya Con él En el reclusorio Oriente Dice yo Me utilizaron Y si hubo un acuerdo Y lo dice Públicamente Si hubo un acuerdo Entre Alfredo Elías Ayub Y los Los diputados Del PRI En este caso Francisco Rojas Coordinador Dice para Que a todos Los que estaban Involucrados En corrupción En CFE Los dejaran Sin mayores cargos Y utilizaran A Néstor Moreno Díaz Para que a él Le cargaran Todas las fechorías Que han cometido Por años En la Comisión Federal de Electricidad Y por eso Esa campaña Mediática De darle Mucha difusión A una empresa Que prácticamente La tienen ya Quebrada Donde el 55% De la generación De electricidad De estas manos De las transnacionales Donde hay un contrato Multimillonario De gas Que firmó El gobierno De Felipe Calderón En el 2007 Contra la empresa Repsol Comercializadora SADCB Del 2007 Por 20 años Y entonces Hoy Queda el descubierto Que es una forma De manipulación Desde las propias Televisoras Que obedecen A los intereses Económicos De grupo Y en este caso Pues son los que Hoy quieren imponer A un candidato De los empresarios De las televisoras Para continuar Con su misma Política De entregar A los recursos Públicos A las empresas Transnacionales Y a las empresas Nacionales Y de imponer Nuevas condiciones De trabajo Así es Es realmente Inconcebible Que en pleno Siglo 21 Los que están Los que están Determinando Las formas De hacer Política Los que están Determinando Qué tipo De candidatos Le van a Unquir Al pueblo Mexicano Son las televisoras Y principalmente Televisa Que se ha convertido En un emporio Económico Y político De dominio Sobre Sobre no solamente El sistema De México De lo que tú Mencionabas Cerca del yate Creo que cualquiera Tiene el derecho De poseer Las propiedades Que sea Pero nos parece Inescrupuloso Una televisión Un funcionario De Televisa Que es el dueño De ellos Tiene un yate Calculado Más de 180 Millones De euros No son dólares Son de euros Lo que significa Una cantidad Realmente Esa Autosférica Y además El segundo De a bordo Que era socio También de Televisa También posee Un yate De 150 Millones De euros Que es Burillo Que es el El otro Ejemplo Que tenemos De la enorme Corrupción Que está Imparando En este país A través De concesiones De instituciones Públicas De funcionarios Favoreciendo A Televisa ¿Qué calidad Moral Tiene por ejemplo Loren de Mola Que se la ha pasado Denostando A los trabajadores De la educación Y fue el que hizo El documental Este de panzazo Para señalar A los maestros Que están frente Al grupo Como los responsables De la calidad De la educación En el país Con todo este escándalo De Televisa gay Pues nos queda Está muy claro De la manipulación De los intereses Que juega Los gobernantes Con esta empresa Que obtiene Una concesión Pública Incluso el Congreso Debería estar Discutiendo Y quitarle La concesión Pública A este monopolio Que pues ha hecho Grandes fortunas De dinero Bueno pues nos vamos A más información A tres años De que explotó La guardería ABC En Hermosillo Sonora Matando a 25 niñas Y 24 niños Y dejando a más De 70 niños Con distintos tipos De lesiones El pasado lunes 5 de junio Del 2012 Padres de familia Marcharon Para conmemorar A estos pequeños Que sufrieron Esta desgracia Y denunciaron Que no ha habido Castigo a los culpables Que son altos Funcionarios públicos Ni se ha modificado El mecanismo Para la concesión De guarderías Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Por lo cual Está en riesgo La vida De los pequeños Que ahí pasan El día Mientras que Sus padres Trabajan Cabe recordar Que luego De la explosión Salió a la luz Que 9 de cada 10 guarderías Del IMSS Están concesionadas A particulares Para sacar ganancia Con los recursos Del Seguro Social Y que muchos De los beneficiarios Son políticos Altos funcionarios Públicos Parientes De esos funcionarios Públicos Y hasta Narcotraficantes En entrevista Con frecuencia Laboral Julio César Márquez Padre de uno De los niños Que murieron En la guardería ABC Dijo que Para evitar Más muertes Este grupo De padres Aglutinados En el movimiento 5 de junio Lograron Que el Congreso De la Unión Aprobar en octubre Pasado Una ley Para regular A las guarderías Se le llamó Ley de guarderías Así en general Pero tiene otro Nombre más largo Pero dice Que esto es letra muerta Porque hasta el momento No se ha expedido Su reglamentación La ley Es letra muerta Afortunadamente En la ley No se puede operar Sin un reglamento Y hemos hecho Llamados insistentes A Felipe Calderón Y a su círculo De colaboradores cercanos Y no había habido respuesta En día de la semana pasada Tuvimos una reunión Con un funcionario De la Secretaría de Salud Quien nos comentó Que hay un anteproyecto Por parte del Ejecutivo Pero lo que nosotros Insistimos bastante Es que no lo hicieron De forma unilateral Sino que Se permitiera Especialistas De la sociedad civil Y incluso a nosotros Que no somos especialistas Pero creo que Tenemos derechos Para conformar Mesas de trabajo Y que ese anteproyecto Que ya existe Que tienen ellos Pues se enriquece Y porque se leyó Ese anteproyecto Y se encontraron Serias carencias Que no lo hacen El reglamento óptimo Prevención laboral Con el bombero peregrino Yo soy los amigos Del bombero peregrino Hoy les platicaré Sobre la clasificación De incendios Y métodos de extinción Los incendios clase A Son los incendios Que involucran Material combustible Ordinario Como la madera Tela, papel Caucho Y muchos plásticos El agua se usa Para lograr Un efecto enfriador O de inmersión Que reduce La temperatura Del material Menor a su Temperatura de ignición Los incendios Clase B Son los incendios Que involucran Líquidos Grasas Y gases Inflamables Se atacan Con espuma Química O polvo químico Seco Los incendios Clase C Son los incendios Que involucran Equipo eléctrico Energizado Este tipo de incendios Se puede controlar A veces con un agente Extintor No conductor El procedimiento Más seguro Es siempre tratar De desenergizar Los circuitos De alto voltaje Y tratarlo Como un incendio De la clase A o B Según el tipo De combustible Involucrado Para mayor información Comuníquese con el Corpo de bomberos Más cercano O llame al 068 O escríbeme al siguiente Correo electrónico Antonioperegrinorrojo Arroba yahoo Punto com Punto mx Informo para frecuencia Laboral Su amigo El bombero Peregrino Bien hay muchas llamadas Del público Que nos está escuchando Ernesto Barranvilla Del Distrito Federal Manda una felicitación A todos los que estamos En el programa Carmen Soto De Catepec Es jubilada Del Issste Manda saludos Al equipo El programa Ella quisiera Que se le haga Una auditoría A la actual Edil de Catepec Dice porque traen A unas personas Que parecen golpeadores Y son los que tienen que Pegar los anuncios En los camiones Y también tienen amenazados A los comerciantes Carmen Soto De Catepec No es la misma Manda un saludo A todos los que están En el programa Dice que la guerra sucia Del PRI El PAN contra el PRD Quitan la propaganda Agreden a los simpatizantes Carlos Muñoz Marqués de Coyoacán Felicita a los integrantes Del programa Hace una invitación A realizar su queja De no pago de luz En la mesa Que está en el mercado De la bola Que está en la colonia Jusco Coyoacán En la calle Mixtecas En un horario De 10 a 15 horas Felicita a todos Los que estamos En el programa Dice que Reporte Índigo Trae mucha información Nuevamente Carmen Soto Ernesto Hernández De Cancún Manda un saludo A todos los que Estamos transmitiendo Y al licenciado Jesús Luna Gracias por informar Con la verdad Nada más Que el dueño De Reporte Índigo Despidió A todo un equipo De periodistas De Bucareli 8 De la revista La desapareció Incluso Y no le importó Si teníamos familia O no Verdad Entonces Farol de la calle Y oscuridad De su casa Manuel Gutiérrez De Tlahuelilpan Hidalgo Manda saludos Al programa Y hace una invitación Para elaborar Su queja De no pague luz Está en el jardín De Tlahuelilpan Los días martes De 9.30 A 16 horas Oneida Alonso De Chimalhuacán Quiere denunciar Que en Chimalhuacán Le están pidiendo La credencial de elector En las escuelas Y si no le dan esta No dejan entrar A los niños A la escuela Pues miren No entrega la credencial Llévese una cámara De video Tómeles el video Y denúncialos Antelife Porque ese es un delito Electoral Isidora Ramírez Zampallo De San Cristóbal Y Catepec Dice que hay empresarios Que tienen miedo Del cambio Ya que han sido Comparsas del PAN Y del PRI Y han destrozado Este país Que le van a dejar Y pregunta ¿Qué le van a dejar A los jóvenes? José Bolaños Velázquez De Pantitlán Manda saludos A Martín Esparza Y al programa Está en el equipo De la resistencia De jubilados Y dice que juntos Hasta la victoria Carmen Torres De Azcapotzalco Manda saludos A Martín Y pregunta Que cómo es posible Que Calderón Este concesionando Los cerros Al campo 2 Los cerros El campo 2 Y que no hay Quien lo detenga Pues Leí una noticia Me fui de vacaciones A la Huasteca Potosina Y en un periódico De Ciudad Valles Publicaron Que allá Los chinos Ya les dieron Concesiones Para abrir minas Y si es como Los canadienses Pues van a venir A hacer destrozos Yo creo que La sociedad civil Tenemos que organizarnos E impedir eso Si no hay otra manera Porque los legisladores Ahorita Literalmente Están de vacaciones No, ni Ya ni se aparecen Más que los De la comisión permanente Y los chinos Son los principales Compradores Compradores de materia Prima De todo el mundo Entonces Están recursos Económicos Comprando Pues todo lo que son Los de la tierra En México Le están mandando Contenedores Del puerto De la Sarocara Tierras fértiles Luego de que fue Aprobado Por senadores Y diputados Pero no se ha hecho Realidad Para los militares Retirados Habla el general Samuel Laravilla Presidente de la Federación de militares Retirados General Francisco J. Mújica La Secretaría De la Defensa Nacional Y la Secretaría De Marina No han cubierto El 12% Que tienen obligación Para este año Estamos esperando Porque cada mes Nos dicen Este mes ya Este mes ya Esto nos hace temer Que vayan a seguir La costumbre De cada año Y con todos los beneficios Que le tienen que otorgar Al personal Lo posponen Lo vas posponiendo Todo el año Y hasta fin del año Van pagando En más información La Organización Internacional Del Trabajo Suspendió Escúchese bien Suspendió Este año Los trabajos Del Comité De Expertos Sobre Libertad Sindical El pasado 4 de junio Del 2012 Representantes Empresariales De 187 países Se opusieron A que se debatiera El derecho A huelga Por el Comité De Expertos Al respecto Pedro Villegas Presidente Del Centro Nacional Promoción Social Explica Para Frecuencia Laboral Que implicaciones Tiene esto Que ocurrió En la Organización Internacional Del Trabajo En Ginebra Es el archivo OIT Bueno Tenemos un pequeño Problema Lo están buscando Pero mientras Le adelanto Otra información El coordinador Del PAN En la Cámara De Diputados Carlos Alberto Pérez Cuevas Demandó Que se investigue Que se investigue El gasto Del candidato Priista Enrique Peña Nieto En su promoción Y contratos Con Televisa A costa Del erario público Escuchemos lo que dijo Pérez Cuevas Lo único Lo único cierto Es que en el Estado De México Si hubo un gasto Exacerbado Un gasto Millonario En el manejo De la imagen Del hoy candidato Del PRI Enrique Peña Nieto Y esa ha sido Una exigencia Que no solo Los mexiquenses Sino todo el país El PAN también Ha venido Exigiendo Que se investigue Y que nos digan Cómo se gastó Ese dinero Y dónde está Pero de lo último Que está en debate Una investigación Seria Ayudaría a saber Quién tiene la razón Sobre la OIT En esta 101 conferencia Que inició El día 30 de mayo Y concluye El próximo día 15 De este mes Los que representan A México Por el lado De los trabajadores Es la Confederación De Trabajadores De México Y van también Los representantes De la Coparmex Y va el representante Del gobierno Pues resulta Que los Los trabajadores Los trabajadores Y el gobierno Estuvieron De acuerdo A que la Coparmex Fijara su posición De que la Comisión De Expertos No discutiera El tema Del derecho De huelga Que tenemos Los trabajadores Y se suspendió No hay antecedentes En lo de la OIT Que se suspenda La Comisión De Expertos Para discutir El tema De la libertad Sindical Vamos a escuchar Ahora sí Lo que nos dijo Pedro Villegas Del Sempros La Conferencia Internacional Del Trabajo Tiene como propósito Examinar Memorias anuales Que cada país Debe presentar Sobre el Estado De la aplicación De las normas Internacionales En cada país Y eventualmente Aprobar Algunas recomendaciones En los casos En que existan Deficiencias Esta tarea De la conferencia Cuenta con la ayuda Importante De la Comisión De Expertos De aplicación De convenios Y recomendaciones Y funge Como un órgano Asesor De dicha conferencia Está integrada Por 17 juristas Especializados En derecho Internacional Del trabajo Y su finalidad Es examinar Cada memoria Y producir Un informe A la conferencia Recomendando Las situaciones En las cuales Los gobiernos Hayan incurrido En la no aplicación De las normas Internacionales Esta comisión De expertos Desde luego Funciona Cada año Que se reúne La conferencia Internacional En el mes De junio Es el caso De que En 2012 En lo que va De este mes Se reunieron En Suiza Nuevamente Sin embargo Al existir Un desacuerdo En cuanto A la interpretación Del convenio 87 Referente A la libertad Sindical Separaron De la mesa El argumento De los Patrones Y de los gobiernos Es que No se puede Considerar Dentro de la libertad Sindical El tema Del derecho De huelga Desde luego Que la comisión De expertos Se opone A esta Mala interpretación De los gobiernos Y patrones Porque resulta Que en los Diversos Países Del mundo El derecho De huelga Está muchas Veces Limitado En cuanto A las Legislaciones Laborales De los Países Esto Significa En la práctica Prohibir Las huelgas O suspenderlas El caso Clásico En nuestro País Es Como el que Vivieron Los compañeros Mineros Recientemente Cuando Grupo México Planteó El que Tenía Derecho El patrón De poder Exigir El arbitraje Forzoso A efecto De que Decirnieran Las autoridades Laborales Sobre La huelga O no Es evidente Que en estos Momentos No solamente En nuestro País Sino en todo El mundo Existe Una embestida Terrible En contra Del sindicalismo Mexicano En torno Al tema De la libertad Sindical La libertad Sindical Conlleva Una trilogía Donde Se considera No solamente El derecho De huelga Sino de contratación Colectiva Y el derecho De sindicalización Desde nuestro Punto de vista Lo que se Pretende No solamente En nuestro País Y ahora Lo vemos En la OIT Es Cesar Por completo El derecho Que tiene Todo trabajador A la libertad Sindical Y en consecuencia Al tema De la huelga Sobre ese tema Nada más Puntualizar Que en México Los senadores No han Ratificado El convenio 98 Que se refiere A la contratación Colectiva Si fueron muy dados A ratificar El convenio Que firmó Calderón Con los Estados Unidos Para explotar El petróleo En el Golfo De México Para subir La cuota Al Fondo Monetario Internacional Y en el tema De los trabajadores No han ratificado Ese convenio Que es de suma importancia Para todos nosotros Bueno En más información Trabajadores Despedidos Del gobierno Del Distrito Federal Se declararon En huelga De hambre El pasado 4 de junio Del 2012 Pues denuncian Que se van a hacer Mesas de negociación Para la reinstalación De 51 de ellos En febrero pasado Solo uno Recuperó su empleo A todos los demás Los han traído A vueltas Ese Esta Es la tercera Huelga De hambre Que en el último Año Se realiza Por parte De integrantes De la AGTDF En frente Del gobierno Capitalino Y cabe señalar Que el Tribunal Internacional De libertad Sindical En su declaración Del primero De mayo Del 2012 Acusó textualmente Al gobierno Del Distrito Federal Que encabeza Marcelo Ebrard Que en teoría Es democrático Pero en la práctica Incurre también Igual que el gobierno Federal En acciones Que violentan La libertad Sindical Y los derechos Laborales Escuchemos de viva voz Las razones De los tres Huelguistas De hambre Mi nombre es María Fernanda Calderón Ávalos Yo trabajaba Como profesora Del Instituto Educación Media Superior Del Distrito Federal Del año 2005 A 2008 Y bueno Estoy en huelga De hambre Porque me despidieron Injustificadamente Por discriminación La Comisión De Derechos Humanos Emitió una recomendación Es la 2 Del 2010 Y el gobierno No quiere Aceptarla Y mucho menos Cumplirla Para ellos La mejor oferta Que tienen Para mí Es un trabajo Ganando la cuarta Parte de lo que yo Ganaba Mi nombre es Eliseo Colín González Ex trabajador de base Con 25 años de antigüedad Del sistema Del sistema De agosto federal Estoy en huelga De hambre Desde el 4 de julio Del 2012 La estallamos A las 10 horas Del día El Principal motivo Por el que me encuentro En huelga De hambre Es que los trabajadores De base Tenemos Un fondo De ahorro De retiro jubilatorio Desde hace 31 años En el artículo Optoral O principal Del artículo 15 Del reglamento De este Fondo de retiro jubilatorio Determina Que cada trabajador Al cumplir 30 años Reciba 100 mil pesos Y en los hechos reales En la actualidad Cada compañero Que está jubilador Les ha pagado 7 mil 360 pesos Mi nombre es Ismael del Morales Tudillo Soy despedido Del Instituto de las Mujeres Del Instituto Federal Me despidieron Por razones De exigir Mis derechos laborales Quisimos formar Un sindicato Y ese fue el motivo Porque nos despidieron A muchas Muchas compañeras Y a mí Soy de los pocos hombres Que hay en el instituto Pero la gran mayoría De las despedidas Son mujeres Desde el 2003 Desde el 2003 O sea que nosotros Ya tenemos 9 años Con una demanda laboral Que no nos han resuelto Ese es el motivo De la huelga de hambre Ayer se integraron Dos trabajadoras Más a esta huelga De hambre Fueron despedidas De mujeres Por querer formar Un sindicato Esto fue en 2012 Y fue Pues incluso En contra del mismo PRD Porque todas ellas Y todos ellos Eran militantes Del PRD Quisieron formar Un sindicato Y como todo lo que huele A sindicato Tanto a los gobernantes De izquierda Como de derecha Y de todos los colores Lo reprimen Entonces esto ocurrió También aquí En el gobierno capitalino Y denuncian La cerrazón De las autoridades locales Derecho y justicia Para los trabajadores Licenciado Luna Buenos días Nuevamente Está una pregunta Dice Un compañero Que solicita La ayuda Tiene nueve años Trabajando Para una empresa Como personal De confianza Cambió su lugar De residencia Para cubrir Un trabajo asignado Y que le está Notificando Su despido Le solicitaron Que redactara Su renuncia voluntaria Para poder Procesar Su finiquito Él se negó A realizarlo Lo despidieron Y le dijeron Que se presentara En seis días Para resolver Su situación Pide su atención Es José Luis Lara Márquez De Lázaro Cárdenas Michoacán Con todo gusto Martín Si me permite Muy rápidamente Un atento Homenaje A todos los estudiantes De 1968 De 1971 Y de otras Grandes luchas Que han dado A los estudiantes Y especialmente A los jóvenes Del movimiento Soy el 132 Que están luchando Porque en este país No vuelve a existir La represión De los 70 años Que nos gobernaron En nuestro México Lo que representan Relación a la pregunta Que nos hace el compañero Lo que le puedo sugerir Es que a pesar De que es trabajador De confianza Y la ley federal De trabajo Pues no da La prerrogativa De la estabilidad En el empleo De los trabajadores De confianza También es bien Cierto Que para que exista El despido Tienen que existir Causas justificadas Es decir El patrón Tiene que demostrar Que su trabajador De confianza Ya no le merece Pues la confianza Redundando en este tema Y para lo cual Si no lo quiere Tendrá que indemnizarlo Conforme a lo que dice La ley En su artículo 50 De la ley federal Del trabajo Que son tres meses Veinte días Por cada año Trabajado Doce días De primaria antigüedad Más dos partes Proporcionales Si no fuera así Tiene 60 días Para poder demandar Ante la junta Local o federal Que le corresponda Licenciado Y aprovechando Hay llamadas Con preguntas Sobre el tema De la luz Que les Dice el himno Padrón de Xochimilco Bueno A ver pregunta de otro Dice que si un trabajador Cumple 30 años De trabajo Van a pedir su jubilación Y les dicen Que solo les van a dar Lo que tiene de vacaciones Y sus prestaciones Habla él De la policía auxiliar Y que si debiera Buscar un abogado Yo creo que sí Yo creo que sí Porque tiene una caja Mutualista Que les tienen que pagar Una especie de indemnización Como prima de antigüedad Que le llame A qué número Licenciado Al 5516 77 9788 Y hay una pregunta De María Teresa Quiroz Y dice que En su zona Le están cortando La luz Los de CFE Y se rieron De los vecinos Que mostraron Su queja Ante la Profeco Y les dijeron Que no sirve Y cuáles son Los artículos Que los amparan Bueno Si me permitiera Ver En qué etapa Está su queja Porque a partir de ahí Se pueden hacer Distintas acciones Recordemos que Si la queja Está depositante La Profeco Y está en etapa Conciliatoria La Comisión Federal De Electricidad No tiene el derecho De cortarle la luz A ningún usuario Y si lo hiciera Esto se hace Acredoso A una sanción Administrativa y penal Yo le pediría Que me diera oportunidad Que se comunique Con nosotros Para ver Qué es lo procedente En este caso Y la señora Méndez De Chimalhuacán Pregunta Dice que en Chimalhuacán Andan amenazando A la gente Diciendo que Si no paga Sus recibos Le van a quitar La casa Y que por eso Van y hacen Su conciliación Le pide a Martín Que se realicen Brigadas En aquel municipio Porque falta Mucha información Y hace una invitación A todas las personas A que realicen Su queja Ante Profeco Para el no pago De luz En Avenida Los Patos Y Arenal Allá en Chimalhuacán Entonces Esta gente Que la amenazan De quitarle la casa Eso no es factible Eso no es factible Porque se necesita Iniciar un procedimiento Y yo creo que ahorita Con esta jurisprudencia Que acaba de emitir La Suprema Corte En su segunda sala Seguramente En los próximos días Le estaremos informando Que es lo que se podrá Hacer al respecto ¿No es así Compañe Martín? Sí Vamos a implementar Con abogados Del ESMEI Abogados Del Instituto De Investigaciones Jurídicas De la UNAM El procedimiento Porque es muy viable Hoy con esta jurisprudencia Pues se fortalece La defensa del servicio Público Para evitar Que estén Cortándoles la luz Y además Queremos señalar Que hay reportes De que los mismos Policías Del gobierno Del Distrito Federal Están acompañando A las compañías Contratistas Se van a una patrulla Se van a una patrulla Del Distrito Federal Con las compañías Contratistas Esto es ilegal Las policías Están para cuidar A los ciudadanos No para andar cuidando A esquiroles De la CFE Y Marta Rojo De Tlalpan Ella dice Que en su unidad Habitacional Hay unas señoras Que invitan a la gente Para que se apunten En una lista Para recibir algún beneficio Y estas personas No dejan Que pongan propaganda Que no sea del PRI Pregunta ¿Dónde puede denunciar Todo lo relacionado A denuncias Por delitos electorales? Puede denunciarlo En los ministerios públicos O en la Fiscalía Especializada Para la Atención A Delitos Electorales La FEPADE Usted puede entrar Al portal De la FEPADE Que es O para la denuncia Es www.denunciaelectoral.org.mx Bien Hay más información Queremos recordarles A todos los compañeros De La Resistencia Que mañana Tenemos una cita En el Zócalo De la Ciudad de México A las 12 del día Para marchar Hacia el Ángel De la Independencia A esta convocatoria Que se ha hecho Por los jóvenes La marcha Por la libertad De expresión Derecho a la información Y sobre todo Para no A la imposición Del candidato De la oligarquía Que es el del PRI Y también señalar Que el próximo Día lunes A las 12 del día Habrá una actividad En el Instituto Federal Electoral Entregaremos un documento Para exigirle Al Instituto Federal Electoral Pues que no haya Fraude electoral Como el del 2006 Y aprovechamos Para invitarlos A que lean el libro De Héctor Díaz Polanco Se llama La Cocina del Diablo El fraude del 2006 Y los intelectuales Son temas de hoy Y el día 24 De junio Hay una asamblea general Del Sindicato Mexicano De Electricistas Para todos los de la resistencia Jubilados Nuestras familias En el Palacio De los Deportes A las 12 del día El próximo 24 de junio Bueno Tenemos Unas llamadas De Blanca Sánchez De la Gustava Madero Dice que está indignada Con lo que está oyendo Del campo Las concesiones A las mineras canadienses ¿Qué se puede hacer? Pues realmente Organizarse Y denunciar Porque muchas De las sierras Que están concesionando Son ejidales O comunales Y no las pueden concesionar En realidad Necesitan La autorización De los ejidateros Gilberto Sebastián El Payasito Monito Manda saludos Y felicita A los conductores Del programa Ya están Dice Empezando a realizar La guerra sucia Guillermo Hernández De Morelos Mecánico Dice El pueblo Ya se dio cuenta Que Salinas Y Televisa Están detrás De Peña Nieto El pueblo Se debe de unir Para evitar Otro fraude En el encerrón De Televisa Le dieron a Obrador Duro Pero él demostró Que tiene capacidad Para contestar En cualquier situación Rosa María Gutiérrez De Catepec Denuncia que en Catepec También hay estudiantes 132 Fueron golpeados Por su gente De Pablo Bedoya Ellos estaban Pacíficamente Protestando Y recibieron agresiones Por parte de Pablo Bedoya Quien es el candidato Del PRI En Catepec Pues que lo denuncien Y bueno Matín Van a hacer una vigilancia Casilla por casilla Y van a participar Los integrantes Del Sindicato Mexicano De Electricistas Si próximamente Habrá una convocatoria Para un IFE Ciudadano Tenemos Vamos a dar a conocer Un sitio en internet Una boleta Que es la que Como las actas Que se publican De El resultado Para que cada ciudadano Adopte Una casilla Y no vamos a Contar con software Sofisticado Sino con Manualmente Hay muchos ingenieros Contadores Y demás En el sindicato Que están dispuestos Hacer todo este proceso Para que haya compañeros En las casillas En los distritos En los estados En las circunscripciones Y a nivel nacional Se esté contabilizando No queremos Pues padecer las consecuencias De una falsa democracia Cuando hoy vemos Que el del brando Está metido En el tema Del conteo Vamos a informar Sobre el tribunal Permanente De los pueblos Ya hay una primera resolución Este tribunal ético Que tiene Su sede En Italia Que se constituyó Hace más de 30 años El primer veredicto Sanciona además A las empresas Nacionales Y transnacionales Que basan Sus exorbitantes Ganancias En la sobreexplotación Extrema De los trabajadores Resulta en consecuencia Transcendental Las recomendaciones Del tribunal Permanente De los pueblos Hace al gobierno De Calderón Entre ellas Garantizar la existencia De los sindicatos Independientes Y democráticos Como el ESME Establecer procesos De elecciones Sindicales libres Como base Indispensable Para asegurar La representatividad De las organizaciones Sindicales Reformar la operación De las actuales Juntas de conciliación Y arbitraje Para que cumplan Con su función real De la resolución De controversias laborales Con independencia De las partes Modificar el marco Regulador De los contratos Colectivos De trabajo De tal suerte Que se asegure Una verdadera Negociación Colectiva De acuerdo Con los parámetros Reconocidos Internacionalmente Y garantizar El derecho De los trabajadores A disponer De una copia De su contrato Colectivo De trabajo Son parte De la sentencia Del tribunal Permanente De los pueblos Y van a estar Sesionando Todo lo que resta Del año El año próximo Y hasta el 2014 Y este es Solamente Sobre la audiencia De violencia En contra De los trabajadores Bueno pues Lo vamos a publicar En nuestro portal www.frecuencialaboral.com Y nos vamos A la respuesta Del gallo En medio minuto Si la respuesta Es el artículo 14 Las personas Que utilicen Intermediarios Para la contratación De trabajadores Serán responsables De las obligaciones Que deriven De esta ley Y de los servicios Prestados Los trabajadores Tendrán Los derechos Siguientes Uno Prestarán sus servicios En las mismas condiciones De trabajo Y tendrán Los mismos derechos Que correspondan A los trabajadores Que ejecuten Trabajos similares En la empresa Establecimiento Y los intermediarios No podrán recibir Ninguna retribución O comisión Con cargo A los salarios De los trabajadores En su hora de lleno Los esperamos El próximo sábado De 7 a 8 de la mañana Por el 7.60 de año